clic, 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 ya quítalo, 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 que estoy mareando wey ok amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión pues es como un inicio muy especial de lo que se va a estar haciendo en este canal porque definitivamente creo yo que ustedes como suscriptores se merecen un buen contenido, una buena edición yo sé que tenemos que mejorar con el audio, tenemos que ir creciendo poco a poco este video agradeciendo a mis suscriptores y a la gente que siempre está pendiente del canal porque definitivamente es necesario dar un giro cambiarle a la imagen, hacer cosas buenas, hacer cosas a otro nivel es bien importante porque al final ustedes van a sentirse que pues la información que se les está llevando va a ser bastante de calidad, así que les mando un saludo a todos aquellos que son nuevos en el canal y también para todos aquellos que ya tienen mucho tiempo recordemos este canal ya casi, va para dos años de que se creó y definitivamente hemos ido contra viento y marea déjenme decirles de que en este camino de ser creador de contenidos me he encontrado yo con muchas críticas negativas que al final yo he tratado de llevarlas a la mejor manera sabemos de que definitivamente tener un canal de contenido de hardware tiene que ser algo que realmente sea vehículo por eso yo quiero invitarte mi amigo suscriptor a que visites mi página personal de Gerardo Gamer donde ahí estoy yo subiendo noticias de último momento en tecnología tanto en juegos como en hardware, así que te invito a mi página también quiero decirte de que quiero que me dejes en la bandeja de comentarios que es lo que quieres que hagamos en este canal quiero mandar de verdad un saludo para todos los nuevos y viejos suscriptores que siempre están pendientes del canal también ya vieron que Michael pues me envió ese audio para potenciar un poco sobre lo del video y agradecerle también esperamos próximamente estar trabajando juntos no sé cómo va a ser si Dios permite posiblemente yo me ponga de acuerdo y yo viaje a Costa Rica no lo sé hace mucho tiempo también quise yo trabajar con como se llama he querido trabajar con Spartan Git pero son personajes que no tienen quizás la voluntad de apoyar otro canal y Michael Quesada de una forma muy prudente muy humilde y muy puntual el brother me echó la mano gracias Michael por esa humildad se te aprecia y se te valora de los canales de hardware mundial y de habla hispana por decirlo así yo recomiendo el canal de Michael Quesada porque la información que él da es bien puntual y de primera mano yo sé que Michael tiene contactos tantos en AMD que le están proporcionando información y él también saca sus propias conclusiones basándose en sus propias pruebas de rendimiento un canal que definitivamente tiene como puedo decirte yo un contenido limpio una edición muy limpia un audio muy fiel y lo más importante no existe nada tóxico en el canal de Michael quiero decirles de que yo se lo recomiendo también en la parte de abajo voy a dejar pues lo que es el enlace del canal del amigo Michael saludos para ti nuevamente gracias por el aporte y sé que próximamente vamos a estar haciendo algo juntos bien gente se estarán preguntando que madre Gerardo que es lo que tenés ahí tenemos seguimos con el Ryzen que vamos a actualizarle la motherboard y vamos a hacer lo que es el ensamble de la motherboard esta serie que es la B450F el cual vamos a colocarle el Ryzen el serie el que hemos estado hablando de él este es el el 3700X y vamos a instalarle este SSD este es un de punto de un tera que por cierto lo tengo aquí y vamos a hacerle la actualización al brother Callejas así que mi gente nuestro próximo video se tratará de la actualización de la PC de Callejas quiero decirles de que me siento muy contento y dichoso de que seas parte de mi comunidad y que estén participando en la rifa de mi PC Gamer que será el 26 de diciembre de agosto perdón siempre me confundo mi gente siempre me confundo 26 de agosto si aún no estás participando en uno de los videos he dejado el enlace de la rifa que es i i o no punto con i punto i o no sé qué madre y ahí tú sigues los pasos me sigues en Instagram me sigues en Facebook y me sigues obviamente en mi canal de YouTube mandar un saludo para la gente de México gente de Estados Unidos gente de España gente de Sudamérica sé que hay gente que me ve de allá gracias y esto es Gerardo Gamer esto es lo que quiero hacer quiero mejorar y darte un contenido de calidad con información que sea útil ya no basándome tantos en ensamble yo les quiero contar mi gente que me canse yo de estar haciendo ensambles y subir lo mismo y lo mismo y lo mismo y llegué a la conclusión dije ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? me estoy aburriendo de esto ya no entonces he decidido pues empezar a hacer gameplays empezar a hacer vlogs y cosas como eso espera realmente mis vlogs te gustan y si no creería yo que estaría creando un segundo canal de vlogs exclusivamente otro canal para gameplays y algo que como esto que se va a hablar solo de hardware para ver que también podemos ir mejorando así que yo quiero enviar ese saludo grande nuevamente para mis suscriptores para todos aquellos que me siguen en Instagram para todos aquellos que me siguen en Facebook próximamente señores esto es un boom mundial así es Gerardo Gamer Shop Gerardo Gamer se va a convertir en una tienda 100% en línea donde te vamos a despachar a cualquier parte del mundo así que esta Naughty Gamer es para vos porque si eres de cualquier parte de Suramérica Centroamérica o cualquier parte del mundo Gigi Shop se está poniendo las pilas gente se va a crear la página web y se van a hacer muchas cosas dinámicas y cosas como esa para que tú también puedas armar y recibir tú Gigi PC Papu así que que más puedo decirte esto es lo nuevo casi me estoy independizando de Caifa Store por decirlo así pero por el momento seguimos con Caifa Store pero Gigi Shop se nos viene como noticia así que esto es lo que les traía nos vemos en un próximo video en el próximo video ya me vas a ver ensamblando todo el hardware del Callejas gracias Callejas gracias Lucho gracias Michael y gracias a todos aquellos que me están apoyando que me escriben y me dicen mira si quieres te puedo editar los videos si quieres te puedo gracias mi gente fíjense que lo he pensado mucho hay veces no es que no quiera que me ayuden pero definitivamente no les quiero tampoco pues cargar yo sé que ustedes tienen sus trabajos si quieres regalarme un intro mandamelo si quieres regalarme alguna portada mandamelo y yo muy feliz pero quizás el editar completo mis videos es como es como el ADN el video editado es como el ADN lo random es lo que me gusta voy a mejorar yo lo sé para todos ustedes les mando un abrazo imaginario desde aquí desde El Salvador para el mundo gente esperemos que este canal al final de 2019 pues cerremos con números buenos y lleguemos a los 10 mil seguidores así que yo me voy despidiendo mi gente muchísimas gracias fue lo que les traía vamos con todo así es ¡Gracias! Gracias por ver el video.